Música Planes de millones, millones de planes Principios y finales, todos los días son iguales, mami Ya nadie corre detrás de mi, solo yo Los ves, los diablos, los culpables, sospechosos, habituales Me importa una mierda, todo lo que hables, sabes Conozco la jungla, conozco los animales Lo que quieren y lo que darles Si tienes que venir, no tardes Fuego en mis labios, arden las vocales No necesito avales, Dios bendiga a la madre Y a mi gente, el praf, bagna, que nunca se acabe Estoy aquí suave, adoro como sabe Mi S200, ¿dónde están las llaves? ¿Saben qué paso yo cuando oye los llaves? Sí, nena, lo hacemos a lo grande Mucho muy edificante Mis cabrones con más, siempre están detrás Haciendo movidas, sin buscar problemas Pero si la vida quieren complicarme Nena, a mi ningún perro puede ladrarme Rey del castillo, king of yeyo El dueño, brillo, diamante puro, oro en el cuello Si no en esto estoy seguro en aquello Compriendo pasta como un camello En este corral solo hay un gallo Todo en regla, sin un fallo Como lo hago yo, es otro rollo Si hay una explicación, la hallo Soy del praf, bagna, ve, dame Con la mami en equipo, ve, dame Soy del praf, bagna, ve, dame No puedes superarme, ve, dame El flow es la banana, de internacional fama Soño versos en mi cama, escribo en líneas De cocaína, adjetivos, verbos, combina Moviéndome entre los bloques, esquina en esquina No termina, la saga continúa La situación domina Estoy bajo presión, niña No mires atrás, camina Riqueza o brina Odio o estima Cambian como el clima Fuerza mental, estamina Control, rimas, sellos, firmas Todo el mundo va al cuello Estoy en ello, no hay más Bien, lo haremos de esa forma La mami en equipo, no es broma Problemas en el aire, es el aroma Este es mi juego, mis normas En 3D o en plataformas Podría pasar así horas Soy la habilidad en persona Puntual sin demoras ¿Qué esperabas? ¿Por qué? Me importa una mierda todo No tengo remedio Solo el nombre y apodo No intentes joderme De ningún modo No intentes joderme De ningún modo Porque soy del Prapana Pétame Con la mami en equipo Pétame Del Prapana Pétame No puedes superarme Pétame Tenemos el arma Pétame Si quieres matarme Pétame Ven al Prapana Pétame Ven al Prapana Pétame Pétame Pétalo aquí Como hace Pétame Mucho Mami Smith Con la mami en equipo Dime tiposo Pétame Pétalo aquí Pétalo aquí Como hace Pétame No vale Hice una mierda Pétame 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 ¡Gracias!